Desde los aspectos sanitarios verificaremos la procedencia de la carne a través de las guías de transporte de la carne que expiden los mataderos autorizados por el INVIMA, la conservación de la carne en los expendios mediante la refrigeración y o congelación, las prácticas higiénicas que se realizan dentro del establecimiento, la separación de las carnes por especies, las buenas prácticas que realizan los expendedores en su negocio para poder garantizar la inocuidad de la carne al consumidor final. Se controlará la carne expuesta a temperatura ambiente porque genera un riesgo adicional para la salud pública. Le recordamos a la comunidad que la Secretaría de Salud Pública a través de sus técnicos de salud ambiental se encuentran realizando los seguimientos a los diferentes expendios de carnes de la ciudad. Esta es una actividad que estamos realizando en articulación con la Policía de Carabineros de Manizales. Es muy importante que tengan en cuenta que para realizar esta actividad estamos verificando inicialmente el uso de suelo que se dispone de acuerdo a la Ley 1801 para su cumplimiento en esta actividad comercial. Adicionalmente también se verificarán los temas de origen sanitario que se relacionan con el funcionamiento del expendio.